¿Te imaginas un México sin chile? Sí puede pasar. ¡Imagínate! Juan se va de viaje a un lugar exótico y trae un chile. No lo declara a su regreso. El chile contenía larvas de moscas del Mediterráneo que se convirtieron en una plaga que contaminó todos los chiles y más vegetales en el país. Por lo tanto, hubo escases de chiles, frutas, verduras y hortalizas. Por eso, infórmate de los requisitos de Senacica para atraer alimentos de otros países. Tus acciones buenas cuentan y cuentan mucho.